¿Qué pasa con los inculpados? En la perspectiva de abogados pidiendo una presentación espontánea y eximisión de prisión de detención. Había un pedido durante la semana pasada de incompetencia por parte de la justicia de Jujuy. Estiman que es un delito federal por la calidad de imputado que tiene la causa. Entonces, el código procedente prevé que no hay más allá de las medidas urgentes. Y, contrariamente, en el caso de que fuéramos a anular nuestra participación, queda nulo todo lo actuado. Así que, por eso, para evitar un desgaste jurisdiccional o dando cuenta al principio de economía procesal, también evitamos cualquier tipo de investigación que no sea urgente y, por eso, dispusimos dos medidas. Una, la de secuestro de documentación en los domicilios inculpados, allanamiento y secuestro, y también a los que se presentaron espontáneamente, le prohibimos a salir del país y libramos la correspondiente disposición a la Dirección Nacional de Migraciones. De acuerdo a la información que me dieron, alguna documentación y carpetas se recuperaron, que puede ser importante para la investigación, me dieron cuenta en horas de la mañana y creo que en este momento se está recepcionando. ¿En cinco días, entonces, se estaría definiendo la competencia? En cinco días tienen las partes para expedirse del periodo de esa incompetencia. Ahora, nosotros suponemos que durante la semana que viene, dando la envergadura de la causa, vamos a tener resuelto el periodo de competencia.